Soy el teniente de avión Gabriel Cativa, me desempeño como jefe del cargo de propulsión del rompehielos almirante Irizar. Hemos realizado un breve recorrido por la sala de máquinas y la consola de máquinas. Allí es donde se visualizan, se miden y se verifican los parámetros de funcionamiento de la planta compulsora, de la planta eléctrica, de sistemas auxiliares y de sistemas automáticos. Desde allí se genera la electricidad necesaria para que el buque propulse. Este es mi primer año a bordo del rompehielos Irizar. No me presenté de pase, es decir, llegué acá a la unidad en el mes de mayo. Si bien ya he hecho campaña antártica, es en un buque que se llama Suboficial Castillo, en otro buque que es el transporte Canal Beagle, esta es mi primera campaña a bordo de esta unidad. Sencillamente estoy muy contento de poder tener el privilegio de manejar la planta propulsora de este buque. Como dato anecdótico, mi padre, Suboficial Mayor, ha cubierto el mismo cargo propulsión como suboficial de cargo. En este caso me toca a mí, años después, cubrir el cargo de jefe de cargo propulsión. Por lo tanto es algo que personalmente, obviamente me llena de orgullo y satisfacción personal. Soy el Teniente Navío Gastón Cáceres, soy el jefe de automatización del rompehielos Almirante Irizar. El cargo de automatización es uno de los cuatro cargos que dependen del departamento máquinas y en este momento nos encontramos en la consola de máquinas. El Irizar como maquinista y como electricista es algo fuera de serie. O sea, llegar acá, siendo electricista, tener la posibilidad de estar acá y de ser jefe del cargo, por así decirlo, más complejo, no más importante, más complejo del departamento máquinas, es una caricia, digamos, una caricia que nos da la carrera. Entonces el Irizar es eso, es familia, es familia. Más allá de que la familia quede en casa, acá también está la familia, es la otra familia, la familia que va con nosotros, digamos.